La fuerza pública se ha caracterizado por una visión contrainsurgente, anticomunista. Eso ha implicado que muchas de las manifestaciones de los movimientos sociales de oposición en Colombia sean vistas de una forma negativa, sean vistas como una manifestación de la insurgencia. Y en un escenario de construcción de paz y de consolidación democrática, esas visiones deben cambiar para garantizar la participación y la inclusión de todos los sectores. También es necesario considerar que va a cambiar el escenario de seguridad. Las Fuerzas Armadas durante las últimas décadas han funcionado en clave contrainsurgencia. Y si esa amenaza o esa problemática desaparece, pues tendrán entonces que replantearse sus funciones y su estructura para dar respuesta a los nuevos desafíos que implica un contexto de posacuerdo. Gracias. En el concepto de ustedes, ¿cuál es el aporte fundamental del texto en la coyuntura actual del país? Bueno, como les señalaba, lo señalábamos en la presentación del libro, el gran aporte, además del contenido documental desde luego del libro, es poner en discusión, en una discusión pública abierta, el tema de la necesaria reforma doctrinal y organizacional que deben tener las fuerzas militares. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar su libro y agradecer también a ustedes por la presencia que hacen en este evento. Yo también recabezca en muchos aspectos que Viviana ha señalado y por lo tanto no voy a hacer comentario de ellos. Voy a hacer más bien unos pocos comentarios, breves comentarios, respecto de la importancia documental que tiene el libro. Si mal no estoy, en la revisión que yo he efectuado sobre el tema y que Edwin recoge muy bien en ese primer capítulo, los estudios, sea de carácter histórico, politológico, sociológico o ensayos como este, que se han efectuado sobre los procesos de paz han omitido, en muy buena medida, el análisis sobre fuerzas armadas. Tal vez el único estudio, si mal no recuerdo, o la única mención, mejor, que se hace en un estudio de este talante, es el que hiciera ya hace muchos años la profesora Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, ¿no? Y eso a propósito del evidente papel que tuvieron los militares, particularmente el ejército, en el proceso de paz del gobierno de Belisario y Betancur, ¿no? Pero de allí acá ha habido una, a mi manera de ver, una evidente omisión del tema. Y fíjense ustedes que el tema es de absoluta relevancia, no sólo por lo que se ha dicho aquí, en términos de la persistencia de una doctrina que se mantiene operando al amparo de los presupuestos de la guerra fría, sino por una cosa que a mi modo de ver es mucho más importante, y es que es la primera vez que en una agenda de diálogo el tema militar no está propuesto allí para la discusión. Para manifestar que las Fuerzas Armadas, a partir de los años 60, con la doctrina de Seguridad Nacional, creo que, bueno, desde el profesor Juan Carlos Chaparro, con la doctrina Lleras, se venían implementando, ellos históricamente han tenido una serie de confrontaciones con las agrupaciones armadas, sean de izquierda, sean de derecha, consideradas de derecha. Ellos tienen posiblemente una serie de opiniones diferenciadas, que ellos no las, los militares no las pueden expresar públicamente, ellos tienen que acatar a una constitución y están, pues, supeditados a un poder político, un poder civil, cual en este caso lo refleja en las negociaciones de Gabana. En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas en el posconflicto, me parece que eso tiene que ir en paralelo como cuál va a ser el papel también de los medios de comunicación, en el posacuerdo, perdón. ¿Por qué? Porque, digamos, creo que parte del problema que usted plantea también debería correr en paralelo también un poco en la democratización de los medios de comunicación, porque en parte de su libro que yo alcancé a ver, decía un poco que, digamos, en el periodo de Belisario de Cancún, los militares con las élites regionales y con los medios de comunicación también jugaron un papel ahí para frenar un poco el tema de los acuerdos de paz que estaban en ese momento. Entonces, me gustaría saber, si pudiera responderlo en ese momento, también cuál consideraría podría ser el papel que se podría jugar ahí, sobre todo lo que plantea el profesor de lo que es la pedagogía para la paz, ¿no? Que ahí tiene que ver, digamos, yo creo que esa visión pesimista que se tiene es también porque no se ha comunicado lo suficiente y, intencionalmente, yo creo, no se ha comunicado lo suficiente cuáles son los avances en cuanto a los acuerdos. Yo creo que están esperando a que falten como dos o tres semanas para anunciar más o menos cuáles son y, pues, me parece que eso es peligroso, ¿no?, en cuanto a la afrontación. Y otra cosa que es que en la bibliografía que usted utilizó para hacer el ensayo, no va a referenciar a las investigaciones que hizo el profesor Rosy, no es Rosy, que él habló sobre el poder militar en Colombia, no lo vi referenciado. Entre tejidos en esa hipótesis que planteé, pues, al principio, ¿no?, que hay que romper con los legados de la Guerra Fría para asegurar que las Fuerzas Armadas no interfieran con un proceso que seguramente, o por lo menos en términos de lo deseable, se va a dar luego de los acuerdos de paz, que es construir la paz y consolidar la democracia. Bueno, entonces, muchas gracias por su experiencia. Muchas gracias. Gracias.